Gracias señor presidente, buenos días colegas legisladores, un saludo a las ecuatorianas y ecuatorianos que siguen el desarrollo de esta sesión a través de las diferentes redes sociales y medios de comunicación, un saludo especial a mis hermanos y hermanas migrantes. Señor presidente, colegas asambleístas, los temas que tratamos en el seno de este pleno, leyes, convenios, tratados y procesos de fiscalización son temas que inciden en el pueblo ecuatoriano y en el desarrollo de nuestra patria. Por este motivo, colegas asambleístas, debemos ser responsables y trabajar con nuestros mandantes, quienes nos dieron su voto para generar postulados normativos que sirvan al desarrollo de nuestro país. Quiero resaltar el esfuerzo de los gobiernos de la República del Ecuador y de la República de Bielorrusia para alcanzar este convenio, para el reconocimiento de documentos educativos a través del cual se consolida más la relación entre ambas naciones en el campo de la educación superior, considerando principios internacionales de reconocimiento de documentos educativos en favor de nuestros jóvenes estudiantes. Adicionalmente, el presente convenio maneja una perspectiva integral. No solo se circunscribe al reconocimiento de títulos y acceso a la educación superior, sino que también se enfoca en la habilitación para el ejercicio de la profesión, tomando en consideración las perspectivas de desarrollo, de cooperación entre ambas naciones. En mi calidad de asambleística del exterior, me convoca de manera especial la responsabilidad de velar por el reconocimiento de los derechos y la protección de mis hermanas y hermanos migrantes. Y en este punto es imprescindible reconocer un acuerdo en materia de educación superior que genera beneficios recíprocos. Estamos aquí con un objetivo común, legislar desde esta Asamblea Nacional en beneficio del pueblo ecuatoriano. No obstante, la diversidad de ideologías y de pensamientos aquí presentes debe movernos la construcción y la consolidación de una sociedad realmente incluyente y equitativa, como lo buscamos desde la bancada de UNES, de la que honrosamente soy parte. Estoy seguro de que primará la decisión de sumar esfuerzos y beneficiar a los estudiantes que son parte del talento humano nacional y de la generación del conocimiento que se prepara en la academia internacional. Es por esto, colegas asambleístas, que me sumo y solicito el respaldo para la aprobación de este convenio, para el reconocimiento de documentos educativos y títulos de estudios superiores. Gracias, señor presidente.